Hemos concluido que no se trata de un espacio del territorio de Michoacán que no se trata de una incursión al municipio de Aguililla es otro momento y otro lugar que no corresponde ni al estado de Michoacán y mucho menos al municipio de Aguililla Y al mentiroso este de Israel Patrón Reyes pues díganle que el municipio de Aguililla no colinda con ninguna parte de Jalisco y que entonces los enfrentamientos que existen en derredor de Aguililla ninguno puede ser en algún municipio que pertenezca a Jalisco La guerra La guerra La guerra La guerra El primer la guerra Ustedes, ustedes lo saben, hermanos, a esto ha afectado el pueblo en general. Conocerlo también, que hemos dejado pasar y hemos dejado de hacer cosas que hubieran evitado que llegáramos a estos niveles de descomposición y de sufrimiento de familias, cientos de familias, que nada tienen que ver con los conflictos que mueven a estas células delincuenciales, independientemente de qué grupo sean o quienes sean. ¡Gracias! ¡Gracias! Como para Meganoticias, Uriel Morales Pérez